Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Nos encomendamos al Dios del amor y de la misericordia en este día, dedicado también a nuestra Madre, la Virgen María. Hoy, sábado, nos encomendamos también a ella para que bendigan nuestra vida y, sobre todo, para que nos den esa fortaleza tan necesaria de seguir en la misión que cada uno de nosotros tenemos. Encomiendo a todas las personas que nos escuchan a través de las redes sociales, a todos los que nos siguen y a todos los que celebran junto a nosotros la Eucaristía, para que ese amor a Dios, a Jesús, que se convierte también en Eucaristía para nuestra vida, sea la ayuda necesaria para seguir adelante en esta Asamblea de los Hijos de Dios. Hoy, encomiendo a todas las personas que están pasando por alguna necesidad, algún problema, alguna dificultad, de una manera muy especial quiero encomendar a todos los enfermitos, a quienes se dedican al cuidado de los enfermos y orar sobre todo por aquellos que tienen alguna enfermedad terminal, para que el sufrimiento, pues, lo coloquen también en las manos de Dios y se vean fortalecidos por Él y, de esta manera, pues, tenga sentido ese momento que están viviendo. Pedimos también por nuestra patria Venezuela y encomendamos a nuestra Madre, la Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, que bendiga y proteja a nuestro país. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer las faltas que hemos cometido y vamos a pedirle al Señor que nos perdone. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso, que gobiernas a un tiempo, cielo y tierra, escucha paternalmente la oración de tu pueblo, ya que los días de nuestra vida se fundamenten en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, la tienda tenía un primer recinto, llamado Santo, donde estaban el candelabro, la mesa y los panes presentados. Detrás de la segunda cortina estaba el recinto, llamado Santísimo. Pero Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes definitivos. Su templo es más grande y más perfecto, no hecho por manos de hombre, es decir, no de este mundo creado. No usa sangre de machos o de cabríos ni de becerros, sino la suya propia, y así ha entrado en el santuario una vez para siempre, consiguiendo la liberación eterna. Si la sangre de machos o de cabríos y de toros y el rociar con las cenizas de una becerra tienen el poder de consagrar a los profanos, devolviéndoles la pureza externa, cuanto más la sangre de Cristo, que en virtud del Espíritu Eterno, se ha ofrecido a Dios como sacrificios y mancha, podrá purificar nuestra conciencia de las obras muertas, llevándonos al culto del Dios vivo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad, tocad para nuestro Rey, tocad. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Porque el Señor es el Rey del mundo, tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Aleluya, 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 aleluya. Danos hoy, Señor, tu palabra que es verdad Danos hoy, Señor, tu palabra que es amor Aleluya, aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Jesús entró en una casa Con sus discípulos y acudió tanta gente Que no lo dejaban ni comer Al enterarse sus parientes fueron a buscarlo Pues decían que se había vuelto loco Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Bien, mis hermanos, esta es la segunda semana del tiempo ordinario Y en el tiempo ordinario nosotros celebramos pues la vida pública de Jesús Su trabajo en esa misión que el Señor le ha encomendado Y las lecturas que hemos escuchado nos hablan precisamente de qué fue lo que hizo Jesús O mejor dicho, de qué manera Jesús abrazó esta misión que el Señor le encomendó La primera lectura que hemos escuchado de la carta a los hebreos Nos habla que ese sacrificio que en el Antiguo Testamento se hacía Con los animales para ofrecerlo como víctima Ya no lo hacen de esta manera porque Jesús ofrece su vida totalmente Para ser el único sacrificio que nos lleva a encontrarnos con el Señor Y sobre todo a vivir en la libertad de los hijos de Dios Como dice la lectura Cristo penetró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo En ese lugar que es sagrado Que es único Donde nuestro Padre Dios nos regala a cada uno la vida eterna Y sobre todo donde ese sacrificio nos ayuda a seguir el camino que el Señor nos ha señalado Jesús, lo dice la lectura No llevó consigo sangre de animales Sino su propia sangre Con la cual nos obtuvo una redención eterna Es decir, nos redimió para siempre Y nos redimió para la vida eterna Nosotros A raíz de este sacrificio de Jesús por nosotros Pues eso nos invita a que nosotros cada día tengamos nuestro corazón Tengamos nuestra mente abierta a Dios Para que Él obre también en la misión que cada uno de nosotros tenemos Porque todos nosotros tenemos que ser capaces también de celebrar ese sacrificio Y sobre todo de amar el sacrificio de Cristo por nosotros Pero también nosotros sacrificarnos en esa misión que el Señor nos ha encomendado Ofreciendo también nuestra vida Ofreciendo también nuestra mente y nuestro corazón Y ofreciendo también los sacrificios, por qué no Y aquellos momentos difíciles por esa misión que el Señor nos ha encomendado Dice hoy la lectura de la Carta a los Hebreos Cuanto más la sangre de Cristo purificará nuestra conciencia de todo pecado Y aquí es una llamada precisamente a saber que con conciencia o conscientemente La misión que nosotros tenemos La responsabilidad que nosotros tenemos Bien sea en la sociedad, en la iglesia, en la comunidad, en la institución, en la familia Es obra de Dios Y por lo tanto la tenemos que hacer de la mejor manera posible Si nosotros nos desviamos de ese camino Si nosotros no cumplimos esa misión así como la cumplió Jesús Pues prácticamente nosotros estamos cayendo en un pecado Un pecado que nos va a llevar también No a hacer las cosas como deberíamos hacerlas Sino hacer las cosas a media Y inclusive dejando la misión y siguiendo otros caminos A fin de que la única conciencia que nos debe fortalecer Y que nos debe mantener Es estar consciente que debemos dar culto a Dios Pero no a cualquier Dios, al Dios vivo Al Dios que resucitó por nosotros Al Dios que nos llamó Al Dios que nos entregó la misión Al Dios que nos invitó a formar parte de una familia De una comunidad, a tener una misión en la vida A ese Dios vivo es al que nosotros conscientemente Debemos rendirle culto A Él nos debemos acercar Él siempre nos está esperando Pero a Él nos debemos acercar con total docilidad Para que hable a la vida, a la mente y al corazón nuestro Y para que nosotros escuchando la voz de Dios Podamos también cumplir la voluntad del Señor Pues bien mis hermanos Esto fue lo que Jesús hizo Tanto así que su vida pública lo llevó a Él Inclusive a no tener ni momentos Como para poder Él reponer la fuerza física de esa misión Es decir, se entregó de alma, vida y corazón A la misión de Dios A lo que nuestro Padre Dios quería Tanto así que el Evangelio de hoy Nos habla Que ya no eran los escribas Ya no eran los fariseos Si no era inclusive su propia familia La que pensaba ya mal de Jesús Llegaron a decir hasta que estaba loco Porque ya como que no le dedicaba el tiempo necesario Muchas veces pasa eso en la vida Sobre todo de los ministros De los sacerdotes También de muchas personas Nos dedicamos tan de lleno a las cosas de Dios A la misión que tenemos Y a veces las personas que no nos entienden Y no nos comprenden También es nuestra familia Eso pasa muchas veces Porque la familia pues siempre está esperando Que nosotros le dediquemos tiempo Que nosotros estemos con ellos Y hay momentos y hay oportunidades Pero cuando nosotros estamos en la misión de Dios Cuando nosotros hemos recibido una responsabilidad La responsabilidad la tenemos Es con el pueblo de Dios Que nos invita cada día A dar lo mejor de nosotros En esa misión Hoy el Evangelio nos muestra Que los parientes de Jesús Se sentían quizás un poco mal Y lo criticaban Lo criticaban Pero allí hubo una persona muy especial Que todas esas cosas Las meditó en su corazón Y que todo eso lo mantuvo En su corazón y en silencio Que fue la Virgen María Y la Virgen María Pues no criticaba Lo que hacía su hijo Simplemente lo acompañó Estuvo junto a él Y eso fue lo que llevó también A esos parientes de Jesús A regresar al camino del Señor Hoy la invitación Precisamente en este sábado Es también nosotros A mirar con ojos De fe Y sobre todo Con docilidad de hijos A nuestra madre La Virgen María Para que ella nos ayude A seguir ese camino Que nos conduce al Señor Y para que nosotros Podamos regresar A la casa del Padre Mis hermanos Yo creo que Muchas veces nos pasa también Como a los parientes de Jesús A pesar de estar con Jesús No sabían Quien era Jesús Y nosotros Estando con Jesús Y muchas veces Ante las dificultades de la vida O cuando tenemos algún problema Tampoco sabemos Quien es Jesús Porque hay muchas personas Que no buscan a Jesús Que no buscan a Dios Sino que buscan otros caminos La brujería La hechicería Los adivinos Lo que sea Pero dejan a Jesús A un lado Pues no Nuestra actitud Y la de cada uno de nosotros Debe ser la de buscar a Jesús Es decir Para buscarlo a Él Tenemos que conocerlo Y la única forma De nosotros Conocer a Jesús Es celebrando La Eucaristía En la oración En los sacramentos En las oraciones Que hacemos Bien sea en la casa En la comunidad En la iglesia En la iglesia Donde estemos Es la única forma Que nosotros Encontremos a Jesús Que nos abra Al corazón Y a la vida De cada uno de nosotros Porque si no Vamos a terminar pensando Precisamente como pensaron Los parientes de Jesús Y Jesús Y Jesús no estaba Loco Jesús Lo que estaba Era lleno de amor De entrega Y total entrega Y servicio Por la misión Que el Señor Le había encomendado Eso era todo Entonces Jesús Quería cumplir Y así lo fue Lo cumplió A cabalidad Esa misión Que el Señor Colocó Entre sus manos Pues bien mis hermanos Resumiendo Este evangelio Y esta lectura Que hemos Escuchado Pues resalta El sentido Más profundo Del sacerdocio De Jesús El sacerdocio De Jesús Un sacerdocio Total Donde Él se entregó Sin nada Cambio Solo por amor A Dios Donde Él donó Su vida Y donde Él fue capaz De abrazar La vida De cada uno De nosotros Sus hijos Un sacerdocio Total Que ofreció El sacrificio Su vida Su sangre Su alma Todo lo ofreció Para cumplir La misión Que el Señor Le encomendó Entonces Nosotros Pues también Estamos llamados Él no hace Ofrecimientos De sacrificios Por él mismo Sino que Él lo hace Es por la humanidad Él lo hace Es por el pueblo Que Dios Le encomendó Y Este Es pues Un estilo Totalmente Sacerdotal Y nuevo Que Jesús Viene a traernos Para dar Su vida Por nosotros Y también Para que nosotros Demos la vida Por nuestros Hermanos Es decir Que Se ofreció A sí mismo Como ese Sacrificio Inmaculado A Dios Sin mancha Sin pecado Solo con amor Con entrega Con cercanía Con docilidad Y con una Obediencia total Que nos lleva A cada uno A edificarnos Cada día En la misión Que tenemos Si nosotros Pensamos Un poco Y analizamos Esa vida De Jesús Esa vida Sin mancha Esa vida Sin pecado Esa vida Total En la que Él lo dio Todo Por la construcción Del reino De Dios Y si nosotros Lo analizamos Y pensamos Pues sabemos Que tenemos También el sacerdocio Ustedes Queridos Fieles El sacerdocio Real de los Fieles Recibido El día del Bautismo Nosotros Ese sacerdocio Más el sacerdocio Ministerial Y La invitación Es Hacer como Jesús A dar lo mejor De nosotros Aunque a veces No tengamos tiempo Inclusive Ni para Quizá descansar O reposar un poco O también Aunque no tengamos tiempo Para estar Con nuestra familia O para Estar en un rato De esparcimiento Recreación Pero Esa dedicación Total A la misión Que el Señor Nos encomienda Pues Es una Es Es una responsabilidad Muy grande Y yo sé que el Señor Nos va a dar la fuerza Aunque las fuerzas físicas De cada uno de nosotros Estén agotadas En esa misión Que tenemos O quizá Estemos un poco Cansado O lo que sea Sin embargo Esa fuerza Que viene del Altísimo Esa fuerza Que es misteriosa Porque es Dios Quien penetra En la vida Del ser humano Yo sé que nos va A llenar de coraje Y de valentía Para cumplir A cabalidad La misión Que Dios nos ha Encomendado Que el Señor Nos bendiga Que nuestra madre Nos proteja Con su manto maternal Y que el Señor Nos dé cada día La gracia De cumplir Con mucha alegría Con mucho entusiasmo Y con gran valentía La misión Que cada uno De nosotros Tenemos Ustedes mis hermanos En sus hogares En su familia En su comunidad Y nosotros En esta misión En esta misión Que tenemos En la iglesia Y en esa iglesia Que somos todos El pueblo Que Dios Ha escogido Que Dios Pues Nos acompañe Y que El trabajo De cada uno De nosotros Nos ayude Para ser Instrumentos En la construcción Del reino de Dios Aquí en la tierra Amén Elevemos A Dios Nuestras súplicas Y vamos a pedir Por aquellas necesidades Que tenemos Quiero pedir Por el Papa Francisco Encomendar también A nuestro Obispo Monseñor Mario Moronta Encomendar A mis hermanos Sacerdotes Aquellos que están Enfermos Para que el Señor Les dé la salud Encomendar A nuestros Seminarios Quiero pedir Por estos seminarios Que hacen vida En nuestra diócesis De San Cristóbal El Seminario Diosesano Santo Tomás de Aquino El Seminario Franciscano San José de Cupertino El Seminario De los Padres Mercedarios San Pedro Nolasco También El Seminario De los Padres Agustinos El Seminario De los Oblatos Y a todas las Comunidades religiosas Para que cada día Crezcan más las vocaciones A la vida sacerdotal Y a la vida consagrada También encomendar A todos los fieles laicos Y a todas las personas De buena voluntad Roguemos al Señor Quiero encomendar También a todas las personas Que se encomiendan A nuestras oraciones Para que el Señor Le conceda lo que piden Roguemos al Señor A todos ustedes Hermanas y hermanos Que nos siguen A través de las Diferentes redes sociales Y que nos acompañan En la celebración De la Eucaristía Quiero encomendarlos Para que Dios Los bendiga Y para que ese amor Por Dios Por la Virgen Y por la Iglesia Crezcan en la Iglesia Crezcan ustedes Y les dé fortaleza Que se dejen Que se dejen guiar Por Él Para que esa vida Joven Llena de mucha energía Llena de mucha valentía Crezcan los valores Y en las virtudes Roguemos al Señor Por todas las benditas Ánimas del Purgatorio Muy especialmente Quiero encomendar A nuestros familiares Difuntos Y a todas las personas Que ya han partido A la eternidad Para que el Señor Bendiga todas las buenas Obras que hicieron Aquí en la Tierra Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Padre de amor De bondad Y de misericordia Esta súplica Te las presentamos A ti que vives Y reina Por los siglos De los siglos Amén Señor Danos sacerdotes Señor Danos sacerdotes Señor Danos sacerdotes Santos Señor Danos sacerdotes Santos Señor Danos religiosas Y religiosos Santos Señor Danos Religiosas Señor Danos Familias Cristianas Santas Señor Danos La Paz Señor Bendice Y protege A nuestra Patria Venezuela Bendice Y protege A nuestra Patria Venezuela La Paz Una espiga Adorada Por el sol El racimo Que corta El viñador Se convierte En ahora Y pan y vino De amor En el cuerpo Y la sangre Del Señor Se convierte Ahora Ahora pan y vino Somos trigos Del mismo Sembrador Un molino La vida Nos tirtura Con dolor Dios nos hace Eucaristía En el amor Como grano Que han hecho El mismo pan Como notas Que tejen Un cantar Como gotas De aguas Que se funden En el mar Los cristianos Un cuerpo Formarán Como gotas De agua Que se fundan En el mar Los cristianos Un cuerpo Formarán Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Con seno Señor Participar Dignamente De estos Santos misterios Pues cada vez Que celebramos Este memorial Del sacrificio De Cristo Se realiza La obra De nuestra redención Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario En nuestro deber Y salvación Y salvación Darte gracia Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor Nuestro El cual Compadecido Del extravío De los hombres Quiso nacer De la Virgen Sufriendo la cruz Nos libró De eterna muerte Y resucitando Nos dio Vida eterna Por eso Con los ángeles Y arcángeles Y con todos Los coros celestiales Cantamos sin cesar El himno De tu gloria Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A él el poder El honor Y la gloria Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A él el poder El honor Y la gloria Hosanna 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 Oh Señor Hosanna 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 Bendito el que viene En nombre del Señor Con todos los santos Cantamos para ti Bendito el que viene En nombre del Señor Con todos los santos Cantamos para ti Hosanna 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 Oh Señor Tanto eres en verdad Padre Y con razón Te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas Todo Y congregas A tu pueblo Sin cesar Para que ofrezca En tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale El sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifique Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos Separado Para ti De manera Que sean Cuerpo Y sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó A celebrar Estos misterios Porque el mismo La noche En que iba A ser entregado Tomo pan Y dando Gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A su discípulo Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque Esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes De el mismo Modo Acabada la cena Tomo el cáliz Dando gracias Te bendijo Y lo paso A su discípulo Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es El sacramento De nuestra fe Anunciamos En tu muerte Proclamamos En tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la pasión Salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo Y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce En ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y lleno De su espíritu santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios San José Su esposo Los apóstoles Y los mártires San Antonio De Padua San Juan Pablo II San Isidro Labrador Patrono de los agricultores Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirme la fe Y la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro obispo Monseñor Mario Moronta A mi indigno Siervo tuyo Al orden episcopal A los presbíteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos Y súplica De esta familia Que has congregado En tu presencia Reúne en torno A ti Padre Misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros hermanos Difuntos Familiares Amigos Bienhechores Conocidos Y a cuando murieron En tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos Gozar todos juntos De la plenitud Eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Porque en conces Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Antes de participar En el banquete De la Eucaristía Signo de reconciliación Y vínculo De unión fraterna Oremos juntos Como el Señor Nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos Al que nos ofende No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concedanos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestro pecado Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedo la paz Y la unidad Tú que vives y reina Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre Con todos ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Danos la paz Este es el cordero de Dios Él quita el pecado Del mundo Dichosos los invitados A la cena Del Señor Señor Nos vivimos De que entres en casa Son una palabra tuya Avanzará para sanar El cuerpo y la sangre De Cristo Custodio nuestra alma Hasta la vida eterna Conocí una vez un hombre Su rostro estaba lleno de luz Su cuerpo maltratado Cargaba con una cruz Él me dijo Él me dijo que quería Que le ayudara a caminar Que le ayudara en mis hermanos Que le ayudara a levantar Aquí soy Señor ¿Qué quieres de mí? No soy nada No tengo nada Pero con tu amor Con tu heredor Te puedo ayudar Aquí estoy Señor ¿Qué quieres de mí? No soy nada No tengo nada Pero con tu amor Con tu ardor Te puedo ayudar Él me dijo Que en el mundo Mucha gente No conocía de su amor Que había sed de su palabra Y hambre de perdón Que quería que le ayudara A construir un mundo mejor A construirlo sobre la roca La roca de su amor Aquí estoy Señor Aquí estoy Señor ¿Qué quieres de mí? No soy nada No tengo nada Pero con tu amor Con tu ardor Te puedo ayudar Te puedo ayudar Aquí estoy Señor Aquí estoy Señor ¿Qué quieres de mí? No soy nada No tengo nada Pero con tu amor Con tu ardor Te puedo ayudar Jesús Oremos Derrama Señor Sobre nosotros Tu espíritu de caridad Para que alimentados Con el mismo pan del cielo Permanezcamos unidos En el mismo amor Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Antes de dar la bendición Quiero pues Elevar a Dios Pidiéndole que nos bendiga Y que nos acompañe Al culminar ya esta Eucaristía Y que fortalezca la misión Que cada uno de nosotros tenemos Para cumplirla a cabalidad Que aunque a veces Las energías se agoten Sin embargo Seas tú Señor El que repare nuestras fuerzas Para seguir adelante En nombre de Monseñor Mario Moronta Nuestro Obispo Del Presbiterio Los Seminaristas Y religiosas Y en el mío propio Un saludo a todas las personas Que nos siguen A través De las distintas redes sociales De todos aquellos hermanos Que se unen Para transmitir la Eucaristía Y hacerla llegar A tantos hogares Que Dios pues Les bendiga a todos Los acompañe Ánimo a seguir luchando A seguir construyendo El reino de Dios A seguir reparando Nuestra fuerza Para que esa vida Que cada uno De nosotros tenemos Pues la coloquemos Al servicio De ese pueblo De esa comunidad Que Dios nos ha encomendado A todos Que el Señor Les proteja Y que nuestra madre Los cubra siempre Con su manto maternal El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y los acompañe Siempre Amén Glorifiquen Al Señor Con sus vidas Pueden Ir en paz Demos gracias A Dios Un día El amor Más grande Quiso hacer Su obra Más pura Y la hizo Una mujer Fue María Su criatura Era tanta La dulzura La pureza De su alma Que mi Dios Enamorado En su vientre Se encarenó Son tus brazos Mi refugio Es tu pecho Mi consuelo A tu lado He aprendido A ser feliz Son tus brazos Mi refugio Es tu pecho Es tu pecho Mi consuelo No permita Que me aparte De ti No permita Que me aparte De ti De ti No permita De ti No permita Gracias.